Seguimos con la información. El nuevo museo Miguel Ángel Asturias espera lograr traer las copias de los manuscritos literarios que el escritor dejó en la biblioteca de París, en Francia. Además, la familia espera reeditar sus obras y traducirlas a idioma almayas. Amalia Quiñones, quien por más de 30 años guardó tres valijas con objetos personales del escritor, ve cumplida una promesa. Inaugurar el primer museo dedicado a Miguel Ángel Asturias. Que me fueron confiadas a mí y al señor José Adelima por doña Blanca Mora y Araujo de Asturias, esposa del premio Nobel de nosotros. Con la promesa de que cuando yo las entregara fuera para que se hiciera un museo, para que todos los guatemaltecos pudieran tener acceso a la historia, pues, que se puede decir de nuestro premio Nobel, las cosas íntimas. Pichama, el traje que utilizó hace 47 años para recibir el premio Nobel de Literatura, primera edición del libro El Señor Presidente, forman parte de 150 objetos de 400, que se exhiben como un homenaje a uno de los escritores olvidados por un proceso de confrontación ideológica y política, según Sandino Asturias. Dentro de la posición propia de Miguel Ángel Asturias como un referente crítico a las dictaduras militares, pues, Miguel Ángel Asturias también fue un proscrito. Miguel Ángel Asturias no ha sido valorado, no ha sido reconocido en el país y este museo, junto a otros eventos que hemos empezado a realizar, empiezan a dar y a reconocer y a tener la justicia por el reconocimiento como nación de uno de sus hijos ilustres. La iniciativa es en gran parte de la familia, pero también lo fue de Rafael Mexicano, del Club Rotario, encargado de hacerlo realidad, junto a Jorge y Diego Castañeda, del Hotel Casa Santo Domingo. Y falta el legado de Asturias, que son sus manuscritos, que están en la biblioteca de Francia, en París, que Miguel Ángel Asturias, antes de morir, los deja en esa biblioteca con la condición de que una copia de esos manuscritos tienen que estar en Guatemala. Y la heredera de esto es la Universidad de San Carlos. Con una inversión de 250 mil quetzales, el museo se encuentra en Santo Domingo del Cerro, en Antiguo Guatemala. Este año se cumplieron 115 años del natalicio de Asturias, del cual se intenta reeditar sus obras y traducirlas en idiomas mayas. Por una Guatemala en paz, Diego Silva y Luis Acche. Una noticia que seguramente alegrará a muchos es que los guatemaltecos se colocan como pioneros en la industria tecnológica, lanzando al mercado el primer teléfono inteligente para latinos. El ingenio, la pasión y la excelencia se conjugan para desarrollar el primer teléfono inteligente que tres guatemaltecos y un mexicano han desarrollado para latinos. El sueño realmente que nosotros tenemos como Lucas es brindar una experiencia tecnológica a los latinoamericanos, desde cómo diseñamos el teléfono, qué debería de tener, cómo se debería de comprar, cómo se debería de pagar, cómo se debería de usar, todo bajo un sistema y un modo Lucas. Pantalla, procesador, diseño y garantía son las cuatro características que los creadores manifestaron como prioritarias en un teléfono inteligente. Con esto en mente y reunidos con los expertos del mundo tecnológico, se ha desarrollado Lucas. El manifesto nuestro es un compromiso formal con los latinoamericanos para crear un ecosistema diseñado para ellos. Realmente pues desde chiquitos soñamos en grande y la oportunidad de trabajar con los mejores fabricantes de tecnología de llama alta del mundo para brindarle esa tecnología de una forma digerible al latinoamericano es un sueño. Lucas lanza una edición especial que estará disponible solo en Guatemala desde la próxima semana, previo al lanzamiento oficial que será en el primer cuatrimestre del 2015. Los pedidos y preórdenes pueden hacerse en la página www.somoslucas.com, en donde encontrará las actualizaciones de productos y demás datos interesantes para entrar al mundo Lucas. Por una Guatemala en Paz, Rafael Ovalle y Ligia Herrera. Tenemos más información cuando regresemos, vamos a hablar por supuesto del homenaje que se le hizo a la Virgen de Concepción y mañana le recordamos que vamos a tener un especial sobre la Virgen de Guadalupe en este que es su día. Regresamos con eso y más.